Ha llegado un ángel a mi vida En verdad les quiero presumir Es divina y de linda sonrisa E ilumina todo mi existir Hasta parece que ando en el cielo Cuando ella camina junto a mi Soy afortunado en esta vida Agradezco que estés junto a mi Te quiero decir que eres lo mejor Que a mi me ha pasado al tener tu amor Tengo plenitud contigo a mi lado Eres lo que todo hombre hubiera deseado Tan perfecta eres que me he imaginado Que tú eres un ángel Que Dios me ha mandado Tu hermosura y tu corazón Viene siendo la mezcla perfecta Que da en vida la linda mujer Que hoy me llena la vida completa Hasta parece que ando en el cielo Cuando ella camina junto a mi Soy afortunado en esta vida Agradezco que estés junto a mi Agradezco que estés junto a mi Que eres un ángel Que Dios me ha mandado Ahí quedó mi reina Ahí quedó mi reina Ahí nomás Esta canción Es algo romanticón Que traemos por ahí Ahí se la sin cargo mi Rosa Ángela Un ángel Es algo romántico Y aní Y aní Y aní Y aní Y aní Que traemoslo Y aní Y aní Gracias.